Nosotros los latinoamericanos estamos viviendo un tiempo de transformación, de transformación profunda, transformación que tiene que ver con lo tecnológico, transformación que tiene que ver con los lenguajes y transformación que tiene que ver con lo político. De manera que juntarnos, reflexionar y después de la reflexión actuar me parece que es fundamental y que el encuentro sea en una universidad me parece que es otro dato significativo. En estos últimos años, en América Latina en general, pero en la Argentina en particular, las universidades a nivel de comunicación han tenido un rol central, central en las transformaciones que hemos llevado adelante. Así que sin duda es de interés para todos nosotros. También con respecto a la coyuntura nacional, después de la reformulación de la ley de medios audiovisuales, ¿cómo ve usted el sistema de medios en general en la actualidad? Fue un decreto que se anuló la reflexión, la lucha de muchísimos años. Un decreto que anula una serie de, sin duda, avances importantísimos en la legislación de los medios en la República Argentina y que nos vuelve a llevar a una concentración monopólica, nos vuelve a llevar al dominio y al manejo del grupo Clarín de los medios en la Argentina. De manera que creo que en ese sentido hablar sobre esto y tomar decisiones sobre qué camino a seguir tenemos que hacer nosotros, qué tipo de organización para que esto no siga avanzando de esta manera. Creo que es fundamental este encuentro también para eso. Tantos años, porque fueron años de debates, tantos foros de discusión de la ley, tantos análisis de distintos diputados, senadores, contribuciones para sancionar esa ley, lograr sancionarla y después todos esos frenos de cautelares y finalmente un decreto presidencial que borra de un plumazo toda esa construcción que fue muy desde abajo, que fue una verdadera construcción popular. ¡Gracias! ¡Gracias!